Fomentar la sana convivencia familiar por medio de las actividades recreativas al aire libre es uno de los ejemplos que el diputado Jesús Alberto Canoveles llevó a cabo. La importancia de practicar un deporte nos encamina a una sociedad saludable, recreada y con mucha más energía. El equipo de ciclistas Coyotes tomó la iniciativa al lado del diputado para llevar paso a un nuevo Festivici 2011. Todo comenzó el pasado domingo 30 de enero a las 9 de la mañana, iniciando al cruce de Soriana Bachoco, prosiguiendo hasta la calle de Cultura y así llegar finalmente a las oficinas de gestión ciudadana del diputado Canoveles. La diversidad en equipos y competidores, decenas de familias y jóvenes, generó un ambiente de sana competencia y por supuesto de muchísimo ánimo. Por otro lado, las premiaciones y reconocimientos no se hicieron esperar. Se sortearon 5 bicicletas de montaña entre niños y escuelas participantes en el Festivici 2011.